Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo unas oraciones para realizar antes de ir a la cama. Y son las tres oraciones para antes de dormir en familia. Bendícenos. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Amado Dios, bueno como misericordioso, me arrepiento de todos mis pecados, como todos mis errores. Confío plenamente en tu misericordia. Vengo hoy a pedirte por mi familia, Padre, bondadoso como lleno de ternura. Te pido que cuides a sí mismo, protejas a cada uno de ellos con tu preciosa sangre y tu precioso amor. Cuídalos de todo mal, como también de toda acechanza del enemigo. Protégelos con tu mano poderosa de cualquier peligro o algún accidente que se les pueda presentar en cualquier momento de sus vidas. Padre de bondad, yo sé que si te lo dejo en tus manos, no tendré nada de qué preocuparme. Nada que pueda robarme la paz, porque sé que eres tu escudo protector, que bajo tu sombra los cubrirás como los protegerás. Señor Dios mío, te pido que nos unas cada día más, para que podamos vivir en armonía, bajo tu paz, como tu tranquilidad. Ayúdanos a reconciliarnos cuando tengamos problemas. Que pidamos perdón cuando hay que pedir. Ayúdanos a no guardarnos rencor, a poder quitar las divisiones que puedan haber en nuestras familias. Amadísimo Dios, de ternura como de cariño, que si alguno de nosotros tenemos envidia, rencor, coraje, venganza o cualquier tipo de sentimiento del enemigo. Amadísimo Dios, que nos quiera dividir, que se los lleven en este momento de nuestro corazón, de nuestra boca, como de todo nuestro ser. Padre amado, quita de nuestra boca toda palabra hiriente, toda palabra que haga sentir mal a los demás. Quita toda burla, como toda palabra que quiera dañar los sentimientos, como el corazón de cada uno. Quita toda palabra que destruya, que quiera acabar con las ilusiones, como los sueños y la esperanza que cada uno tiene. Ayúdanos a arrancar, mi Jesús hermoso, todos los malos recuerdos del pasado, que muchas veces no nos dejan seguir adelante. Ayúdanos que en nuestra familia pueda tener la comunicación, que nunca falte la confianza entre nosotros, que siempre nos sintamos queridos, que nos respetemos para que abunde el amor. Que seas tú nuestro amparo, como nuestra fortaleza durante esta hermosa noche. Bendícenos en el nombre de tu Hijo. Cúbrenos a nuestro alrededor, para así poder tener la valentía de seguir adelante, a pesar de las pruebas que nos pongas delante. Danos la fuerza de voluntad para evitar cualquier tentación que se nos pueda presentar en el camino. Danos esa voluntad para no pecar. Danos un corazón lleno de bondad, como el corazón de tu amado Hijo. Señor, eres nuestro mayor refugio, el que nos mantiene bien seguros. Líbranos de cualquier enfermedad. Cuídanos y que seas la protección durante esta noche mientras dormimos. Danos una noche colmada de salud, para que podamos levantarnos con mucha fuerza, para que así podamos levantarnos con alegría, igualmente sabiduría. Gracias por regalarnos una noche más. Y poder descansar porque eres nuestro Dios Todopoderoso, quien nos abriga en las noches de frío. Padre amado, dejamos en tu hermosa presencia todas nuestras preocupaciones, para que nos tengas bajo tu mirada, para poder sentirnos seguros bajo tu protección. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobiblico.com ¡Gracias!